2 niveles we Apenas de tirar la Q a donde va a flachar Tenis que aprender Tenis que aprender a predecir Ya me mató de nuevo Ya si estoy muerto vos no vayáis Acaouter Tenis que perder Es que tenis novedor Ta sculeado no se que mierda tiene pero me pasé demasiado año Pfff jajaja esta la wea ya conche tu wea ya me estoy lageando la puta madre viste sigla a la wea donacio para usar un experimento que viene el noe wea